¿Qué tal? Soy Luis Felipe López Calva, el director regional para América Latina y el Caribe del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Les mando un saludo muy cordial y empiezo por agradecer de manera muy sincera la invitación realizada por Stanley Mota, el presidente de Sumarse, la red local del Pacto Global en Panamá. Yo quisiera estar presente en este evento, en este caso presente significa en tiempo real. En realidad me hubiera gustado aún más estar presente físicamente, pero sabemos que en estos tiempos no es posible. Me gustaría darles una breve visión de la situación de la crisis de COVID-19, los efectos económicos y las respuestas y los caminos de salida que estamos viendo desde el PNUD. Agradezco también, por supuesto, a nuestro equipo de PNUD en Panamá. Sabemos que hemos, de alguna manera, no hemos podido como región transitar de lo que sería una primera fase de control de la pandemia en términos de salud a una segunda fase que sería estrictamente de recuperación para poder construir eso que hemos llamado la nueva normalidad. Sin embargo, nos hemos quedado de alguna manera, como región, digamos, atrapados en esa mezcla de la primera y segunda fase porque, como ha ocurrido en otras partes del mundo, lo estamos viendo con rebrotes, incluso en Europa. Lo que está ocurriendo es que no hemos logrado controlar totalmente la crisis sanitaria y al mismo tiempo estamos tratando de resolver la fuerte crisis económica que ha sido provocada por esta pandemia. Obviamente, todos siempre viendo hacia una salida de construcción, que es a lo que me referiré al final de una nueva normalidad. Es importante, en el caso de Panamá, como en otros países de la región, y es en lo que el PNUD está apoyando, en adoptar políticas proactivas para cumplir con cuatro objetivos. El primero es la protección de la salud de las personas. El segundo es garantizar la subsistencia de las personas desde el punto de vista económico, el tiempo que sea necesario para superar la pandemia. Hay que respaldar la economía para tratar de agilizar el proceso de recuperación económica. Finalmente, tenemos que tener medidas que permitan regresar a una estabilidad macroeconómica, que nos dé un horizonte de mayor plazo para poder construir esa nueva normalidad. Si vemos el efecto de la pandemia en nuestra región, tenemos una sobre representación. Latinoamérica contribuye con el 28% de los casos mundiales de COVID-19, mientras que tenemos solo el 9% de la población mundial. Vemos que Panamá destaca en términos del número de casos por 100.000 habitantes, pero si pasamos al número de muertes, que es la tragedia más grande de esta pandemia, Panamá baja en el ranking, lo cual quiere decir que a pesar de que ha tenido un gran número de casos en términos de mortalidad, ha sido un gran número de casos en términos de mortalidad, ha sido un manejo relativamente mejor que en otros países. Si bien, debemos decirlo con toda claridad, las muertes es la parte más trágica de esta pandemia y la vida debe ser el primer valor a proteger en este contexto. Al no poder controlar el contagio y no poder tener realmente instrumentos efectivos para que el gobierno de alguna manera sostenga la economía, estamos teniendo unas contracciones muy grandes. Aquí vemos el efecto en el segundo trimestre del 2020 en algunas de las economías más importantes de la región, un efecto muy fuerte económico. Y si vemos las proyecciones del consensus forecast, vemos que la región va a ser muy fuertemente afectada, la más afectada del mundo. Sin embargo, en ese contexto también, Panamá tiene una contracción relativamente menor al resto de las economías y con una recuperación que se prevé relativamente rápida. Y eso esperamos todos, si las medidas correctas se toman a tiempo. Tenemos unas fuertes caídas en el empleo, vemos los datos para Chile, México, Colombia y Perú. Y es muy importante decir que las mujeres están sobre representadas en esa caída en el empleo. El efecto en los mercados laborales ha tenido particularmente un efecto muy fuerte sobre el empleo de las mujeres, con una población particularmente vulnerable. Esta pandemia ha tenido efectos sistémicos en la salud, en la seguridad social, en los sistemas de educación, en los mercados laborales, como ya mencioné, en la situación fiscal y la protección social de los países. Y muy importante, ha afectado aún más la relación de confianza entre los ciudadanos y el gobierno. Y estas son todas áreas en las que tenemos que tener respuestas rápidas y al ser sistémico ese problema, tenemos que tener una respuesta sistémica. Sabemos que como secuelas de esta pandemia vamos a salir con mayor deuda, en general, en promedio, en los países y en algunos más que en otros. Vamos a salir con un fuerte choque a nivel del sistema educativo y de la acumulación de educación de los niños y niñas que están desafortunadamente fuera de la escuela. Y un efecto importante sobre la pobreza y una profundización de la desigualdad. Como se ha mostrado en datos de varias organizaciones, efectivamente la deuda pública como porcentaje del PIB está creciendo porque hay que responder a la pandemia y hay que obtener financiamiento para ello. Hay alrededor de 144 millones de niños y niñas que están fuera de la escuela. Aquí vemos el caso de Paramá, un número muy importante de personas fuera del sistema educativo que tenemos que atender, buscar formas de atender para que no interrumpan de manera permanente su educación. Y vemos ya que las respuestas, si bien se estima un crecimiento muy grande de la pobreza, hay países donde la respuesta, estos son cálculos para países en los que se encuentra ya la información del Commitment to Equity Institute, en donde ven que en el caso, por ejemplo, de Brasil, donde había una respuesta muy proactiva, se ha logrado prevenir que alrededor de 5 millones de personas caigan en pobreza. Aún así, el impacto va a ser muy grande. Algunos principios básicos para la recuperación que estamos viendo desde el PND. Primero es que al ser un choque sistémico, la respuesta tiene que ser también sistémica. Se tendrán que aceptar en el mediano plazo déficits fiscales más altos y se requiere innovación en el pensamiento en términos de las soluciones. Algunas prioridades. Cuatro pilares son centrales en la respuesta del PND. Fortalecer y tomar esto como una oportunidad para universalizar la protección social, de manera que sea universal, incluyente y fiscalmente sostenible. Segundo, usar inversiones importantes en la economía verde como motor de la recuperación para tener una nueva normalidad más sostenible. Hacer grandes inversiones de disrupción digital para poder hacer, tener un impacto sobre la productividad y la inclusión, es decir, la digitalización de los sistemas tiene que ser para la inclusión y no para la exclusión. Y finalmente, el énfasis en el fortalecimiento de la gobernanza, de la capacidad de los estados de entregar servicios y de restablecer los mecanismos de confianza entre ciudadanos y gobiernos. Tenemos algunos datos que muestran la importancia de estos cuatro pilares, por ejemplo, las brechas que existen en términos de la transformación digital entre aquellos hogares en las partes más pobres versus aquellos en las partes que son menos pobres. El acceso a la digitalización es muy alto, entonces tenemos que hacer que la digitalización sea incluyente, ayude a la inclusión financiera y también mejore la relación entre ciudadanos y gobiernos. La protección social tiene que ser una que sea sostenible, universal, como lo dije hace un momento, y que ayude a tener una prestación de mayor calidad de servicios, salud, educación, pisos de pensión y de ingreso y mecanismos de aseguramiento para los hogares. Y finalmente, cómo repensar estas respuestas del Estado hacia los ciudadanos para mejorar o fortalecer el pacto social entre ciudadanos y gobiernos. En realidad, creemos que en todos estos cuatro pilares el sector privado juega un papel fundamental y por eso la importancia de este tipo de colaboraciones y de discusiones. Nosotros vemos que en esta recuperación post-COVID se requiere un impulso muy fuerte a la inversión en aquellos sectores que tienen una creación de empleos de calidad. Para ello se requiere que el gobierno de manera proactiva y por mecanismos a veces no tradicionales como la política monetaria y crediticia pueda apoyar al sector privado. Segundo, se requiere diversificar la economía en lo cual el sector privado juega un papel central. Se requiere fortalecerlo el sector primario que es de menor riesgo desde el punto de vista de la pandemia y que puede ser un motor de la recuperación y también el sector industrial con estándares de seguridad. Y tenemos que mejorar la productividad en estos sectores. Tenemos que apoyar y crear los mecanismos institucionales para fortalecer las alianzas público-privadas en distintos sectores de la economía. Favorecer la transferencia de tecnología y, por supuesto, favorecer lo que llamamos el cuarto sector, es decir, inversiones de impacto, de impacto social, ambiental y económico y darle esos mecanismos al sector privado que esté interesado en tener inversiones de manera sostenible y con un impacto social positivo. Nosotros creemos desde el PND que podemos jugar un papel importante en ese vínculo entre el sector privado y la recuperación y trabajamos con nuestros equipos en todos los países para apoyar a los gobiernos y a la sociedad en su conjunto en esa tarea.